Hace 20 años nuestros valores nos señalaron los objetivos que debíamos cumplir y aún hoy nos marcan el camino. Creemos en el compromiso de nuestra gente y fomentamos su participación solidaria. Proyectamos desde y para nuestra comunidad. Con la mirada en el desarrollo local impulsamos programas y acercamos herramientas tecnológicas a nuestra gente. Siempre con nuestros voluntarios dispuestos a conectar y vincular. Año tras año renovamos ideas, esfuerzos y voluntades que se transforman en iniciativas que perduran en el tiempo. Orgullosos del compromiso logrado, sabemos que detrás de cada proyecto existen personas valiosas y alianzas con instituciones que nos permiten seguir creciendo junto a nuestra gente. En Fundación Banco San Juan cumplimos 20 años transformando realidades.